Un fuerte aplauso para recibir al grupo ¡Pachacmuyo! ¡Acentrale! ¡Acentrale! Aquí está el participante del baile ¡Acentrale! ¡Acentrale! ¡Déjame! ¡Déjame, Mauricio! ¡Tompe la pieza, caramba! ¡Está chodrita! ¡Está chodrita! ¡Está chodrita! ¡Está chodrita! ¡Mandashara! ¡Mandashara! ¡Todos los puntos de acción! ¡Pues estoy! ¡Pues estoy! ¡Pues estoy! ¡Pues estoy! ¡Aquí! 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 ¡La amante madrina! ¡Mira quién se harán! y buen bañero la llamada a los padrinos en confirmación la llamada a don Pablo Otavano 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 ¡Suscríbete al canal!